y desorden vale por aquí tengo todas las cartas que me mandáis todos los tickets relacionados con yo que sé, con compras de maquillaje con las compras que os hago para intercambios o para regalos yo que sé, cosas así, vale eso hay cartas de todas vamos, por ahí tengo unas horquillas, unos chicles, voy yo que sé hay un montón de todo ahí mezclado por aquí tengo el esfoliante de labios, unos tickets pañuelos algunas cosillas varias que tengo por aquí como sacapuntas aquí tengo bolsas y tanto Kiko de Primor y tal, y papel de burbujas sigo por aquí tengo las cajitas de los labiales de Kiko una crema de DAF los Free Fusion de de Deli Plus que me encantan las capsulitas estas para los ojos que a mí me vienen genial o sea cuando te pican los ojos o te molestan o algo te la he hecho así vamos, es genial son de Inter por aquí tengo por aquí tengo más cajitas de Kiko de Abon pues tengo por aquí algunas brochitas de estas que te vienen en las paletas por aquí tengo de esto para las brochas los plastiquitos de las brochas y esponjitas bueno, por aquí tengo esta paleta que os la habré enseñado alguna vez es una paleta muy simple que no uso casi por eso la tengo ahí tengo por aquí esta mascarilla a ver esta mascarilla china que la tengo abierta la estoy usando y me encanta así que por favor si alguna podéis intercambiarme mascarillas de estas chinas o conseguirmelas o algo prefiero intercambio la verdad pues os lo agradecería un montón porque la he probado y me ha encantado pero encantado bueno, por aquí tengo mascarillas de estas de Montes Genés tengo algunas abiertas otras sin abrir bueno por ahí abajo tengo muestras que me mandáis siempre aquí muestras de BB Creams yo que sé un montón de de muestrecitas vale por aquí tengo mi paleta de correctores de Zoeva y aquí tengo los plastiquitos para las brochas y mi manta de de brochas vale bueno y por aquí tengo una pinzita bueno y esto sería en sí el cajón de segundo cajón de maquillaje bueno chicas pues esto es todo voy a hacer ahora la vista general del primero que queda más bonito espero que os haya gustado espero que me comentéis mucho porque me lo habéis pedido tantísimas veces que vamos yo creo que os vais a poner a saltar cuando lo veáis espero que os haya gustado muchísimo si tenéis alguna duda queréis que os haga alguna review en especial de lo que sea me lo decís yo encantado os la hago si queréis ver los swats de lo que sea también os los hago y bueno muchas gracias por verme otra cosa os tengo que decir estoy viendo que los últimos días están subiendo los suscriptores un montonazo pero un montonazo estoy contentísima pero súper contenta de verdad porque desde el móvil no puedo ver los suscriptores entonces lo que hago es meterme al correo y en el correo me sale pues tal persona si has suscrito a tu canal y hay muchísimos y es que me están subiendo muchísimos muchísimo tanto las visitas como me estáis comentando mucha gente nueva que me encanta que me comentéis y que me digáis vuestra opinión si os gusta si no os gusta lo que sea me encanta y estoy viendo que me están subiendo un montón los suscriptores y entonces estoy súper contenta de que os guste el canal porque yo lo hago para eso para que os guste vale porque es que me encanta que os encante vamos y nada chicas que cualquier cosa que me queráis pedir o lo que sea me lo pedís vale que ya sabéis que yo os hago cualquier vídeo eso que muchas gracias a todas y a todos mis suscriptores muchísimos besos a todos y espero que esto siga siga en marcha porque estoy súper feliz así que bueno chicas nos vemos en el próximo vídeo se está haciendo un poco largo pero bueno ya llevo media hora hablando así que bueno voy a cortar ya vale que muchos besos a todas que os quiero muchísimo y que gracias de verdad gracias a todas chao chicas